Cuba Información En marzo, el alcalde del condado de Miami-Dade pedía suspender los vuelos con Cuba por un supuesto riesgo sanitario. Hoy, con una población cuatro veces menor, Miami-Dade tiene 30 veces más casos positivos y fallecimientos por COVID-19 que Cuba, que es el país de la región con el menor número relativo de muertes, 100 veces menor, por ejemplo, que Perú. Nada que leamos en la prensa corporativa, la que celebra que Estados Unidos confisque buques iraníes con gasolina para Venezuela o incaute los sitios web de sus petroleras y que habla del desafío a Estados Unidos si Irán burla el bloqueo y consigue entregar combustible a Caracas mediante un carguero camuflado. Son los medios que informan de colas y apagones en Venezuela sin relacionarlos con el cerco de Estados Unidos, causa de la caída a la mitad de las exportaciones del país o con la retención de 4.500 millones de dólares de sus fondos públicos por orden de Washington. En el país, leemos sobre los llamados postivares en la triple frontera entre Colombia, Perú y Brasil, redes de explotación sexual de mujeres y niñas, tráfico de droga y de recursos naturales, trabajo esclavo, que no tienen culpables. Pero, ¿se imaginan que esto ocurriera en una comunidad rural de Cuba? ¿Verdad que entonces sí sería un desastre el sistema? Contra Bielorrusia, la prensa occidental actúa como portaaviones propagandísticos de la OTAN. Sus tropas amenazan a aquel país desde Lituania, cuyo gobierno ha encarcelado, declarado persona non grata y expulsado a un profesor catalán, Miquel Puertas. Su delito, publicar en Facebook que los héroes ensalzados por la propaganda gubernamental de Lituania fueron colaboradores del nazismo. Pero no leerán una línea de esto en la gran prensa española. Prensa que nos habla de injerencia de Rusia en Bielorrusia, mientras aplica la ley del silencio sobre las dos bases militares de Estados Unidos en territorio español, que exige libertad de expresión en Cuba, mientras apoya el despido de un futbolista de primera división, Unai Echevarría, por mostrar una camiseta de apoyo a jóvenes vascos víctimas de un montaje policial, a la vez que arropa a un jugador neonazi, el ucraniano Román Sosulia, rechazado por su propia hinchada. Son los medios españoles que dan lecciones de democracia a Venezuela, mientras protegen con su silencio la huida del rey Juan Carlos I a Emiratos Árabes, tras destaparse su historial de corrupción. Que en prisiones de Turquía, en lo que va de año, hayan muerto cuatro personas en huelga de hambre, la última, la abogada comunista Ebru Tintic, no genera escándalo mediático. Tampoco que, anualmente, mueran doscientas personas en las cárceles españolas. Pero, ¿verdad que cambia la cosa si una sola fallece en Cuba? La multinacional AstraZeneca y la Universidad de Oxford interrumpieron los ensayos de su vacuna contra la COVID-19, debido a la enfermedad sin explicación de un voluntario. Pero la prensa de la Unión Europea, que ha contratado, recordemos, 300 millones de dosis de la vacuna, nos habla de una acción de rutina, prueba de la seguridad y transparencia y de los más altos estándares éticos y científicos aplicados. ¿Se imaginan cómo cambiaría su relato si se tratara de la vacuna rusa, que esta prensa acusa de no ser segura, de plantear dudas o de producir efectos secundarios? Un camión con carne se avería y es asaltado por personas de un barrio humilde. Es un suceso repetido en los últimos meses. ¿En qué país? ¿En Venezuela? ¿En Cuba? No, en el Brasil de Jair Bolsonaro. Y por eso, no será Noticia Internacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!